Sí, la verdad es que al principio no pensaba acabar en el top ten. Para mí era un objetivo, es verdad que siempre quieres más, pero hoy la verdad es que no puedo pedir más porque me he visto muy atrás, pensaba ya que no iba a coger. Lo he dado todo, al final no he tirado la toalla en ningún momento y mira, pues al final ahí está el resultado. No he pillado al grupo, es verdad que he desgastado muchísimo. Supongo que si no hubiera habido la caída al principio del circuito las cosas hubieran sido de otra manera, pero ya te digo, así como ha ido no puedo pedir más y estoy muy contenta. Bueno, a ver, un poco largo sí, pero bueno, al final como te pasan tantas cosas, no has ido de principio a fin sola, he hecho sola un buen trozo, luego he cogido al grupo, he podido, bueno, al final te distraes con otras cosas y bueno, y luego cuando han arrancado adelante y me he quedado con el otro grupo estaba intentando organizar a las chicas, solo había una o dos que tiraban y la primera no me he podido ir y la segunda he arrancado y he visto que habría hueco entonces, pues nada, ya veía muy difícil pillar a las de adelante, pero ya pensaba en llegar a meta en ese top ten que me habían dicho que estaba ahí, así que... Sí, la verdad es que sí, llevo un año bastante duro y no he acabado de encontrar las sensaciones en carrera, no han salido los resultados que esperaba, pero bueno, también pues no sé, tampoco puedo pedir cada año subir, 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 este año ha sido un poco... me he quedado un poco ahí estancada, pero bueno, creo que voy a ir para adelante.